¿Qué tal amigos? Nos encontramos en Aguililla, Aguililla, Michoacán, este pueblo de la región de Sierra Caliente que lleva meses con bloqueos, con daños a sus carreteras, que sus habitantes no pueden salir de su municipio para cruzar o transitar libremente sus carreteras de un lado para otro. No pueden sacar a sus enfermos, no pueden traer víveres, no pueden, no pueden hacer nada. Y viviendo en el miedo, viviendo con terror, luego de las prácticas delictivas y de los enfrentamientos constantes que llevan a cabo grupos criminales, peleando el control por este municipio. El control de estos lugares de la región de Sierra Caliente. Aguililla, un pueblo rehén, un pueblo secuestrado, un pueblo que pareciera que no tiene derechos, un pueblo que pareciera que está olvidado, como ellos mismos lo dicen, olvidado por las autoridades, por el gobierno, como si no existiera. Lamentablemente así, un pueblo sin ley, un pueblo donde no hay gobierno, un pueblo ingobernable, que incluso ni siquiera cuenta con elementos policíacos, un pueblo que de verdad no tiene y ni se ve que haya autoridad en absoluto. Quien tiene el control son los grupos criminales, quien tiene el control son los delincuentes, son ellos los que mandan, son ellos los que dicen que se hace, los que a la hora que quieren bloquean, a la hora que quieren simplemente incluso bloquean la señal de telefonía celular, bloquean el servicio de comunicación en todos los sentidos aquí en Aguililla, Michoacán. Es triste y lamentable, pero así, así las cosas. Un pueblo en el que, como le digo, lleva más de siete meses, más de siete meses sin poder disfrutar, sin poder hacer uso de este derecho al libre tránsito, el derecho a ser atendidos médicamente en otros lugares luego de tener a algunos enfermos, cuando no hay médicos ni hospitales en este lugar que atiendan sus necesidades en todos los sentidos. Más de siete meses donde los grupos criminales, como le digo, tienen el control, los tienen como rehén a sus habitantes, los tienen secuestrados. Siembran el miedo y terror para poder ellos tener el absoluto control en todos los aspectos, para que los habitantes no hagan nada. Porque sí, no pueden hacer, no pueden hablar, no pueden denunciar lo que están viviendo, lo que están pasando, lo que están viendo día a día en este pueblo, donde constantemente se ven las huellas de las batallas, de las guerras campales, de las batallas campales que se ven, se registran constantemente en este municipio. Hemos y hemos documentado, como usted estará viendo en sus pantallas, casas, vehículos, tanto baleados, destruidos por las armas, por las balas en sí, como quemados, hoteles, viviendas en todos los sentidos, lugares donde los grupos criminales luego se esconden, donde luego los grupos criminales pues allí se albergan para seguir operando y seguir ellos sus actividades delictivas. Así, es una guerra que se tiene, que se lleva entre cárteles, no es el cártel Jalisco Nueva Generación, en Cárteles Unidos donde se unen varios cárteles, es uno de los que han operado por parte de Cárteles Unidos, que ha sido José Revueltas, mejor conocido como el Chico, andaba o vivía, aquí en la iglesia que ya fue cruzado, se salió o alcanzó a darse a la burla, corrió. Después de que duró, valga tiempo, de un lado para otro, de un domicilio en otro, como luego se dice popularmente, como salta a la China, de un domicilio a otro y que cuando era detectado por los enemigos, estos llegaban, lo atacaban, lo agredían y en donde se encontraba se ven las huellas, las huellas de los impactos de bala, casas que hacían pedazos los propios criminales luego de que se enfrentaban, las huellas en las fachadas, en el interior, porque una vez que ya los dominaban o corrían, el que ganaba, por supuesto, llegaba y quemaba, hacía pedazos su interior de los domicilios. Esa es una de las propiedades que presenta huellas de esta guerra que se vive o se ha vivido en Aguililla, Michoacán, donde dos grupos criminales se han enfrentado para disputarse el control por esta plaza. Por un lado, José Revueltas, mejor conocido como el Chirrios, en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Llegan a los lugares donde los ubican, las destruyen, se registra, por supuesto, la balacera y posteriormente las queman, como vemos a nuestras espaldas. Así como usted estará viendo, está viendo en las imágenes, en este video, aproximadamente José Revueltas, el Chirrios, era acompañado de 30 hombres, 30 hombres que poco a poco se los fueron eliminando, poco a poco, el cártel Jalisco Nueva Generación, después de que se los ubicaba, los asesinaba y se fue quedando con poca fuerza, hasta que finalmente, de acuerdo a información de los propios habitantes, pues este tuvo que huir, toda su familia tuvo que salir de Aguililla, Michoacán. Nos encontramos en una de las propiedades de Fructoso Comparán, expresidente municipal de Aguililla, Michoacán, quien fuera detenido en meses pasados en Guatemala. Y que bueno, en este lugar, a mis espaldas, se albergó un grupo criminal que fue combatido por un grupo enemigo y que posteriormente personal militar incluso acordonó lugar en esta área. Pero bueno, en el interior de este edificio, de esta propiedad, ubicada sobre el número 216 de la avenida Benito Juárez, la avenida principal de este municipio, o de esta cabecera municipal, en el interior se encuentra, podemos encontrar vestigios en todos los sentidos. Una propiedad que fue quemada, que fue destruida, seguramente por los propios enemigos, después de haber logrado ingresar, porque fueron dos ataques, en dos ocasiones que se registraron aquí enfrentamientos en el lugar. Al interior pudimos localizar, se pueden ver cartuchos percutidos de diferentes calibres, de diferentes calibres, desde el 2.23, de pistola 9 milímetros, incluso calibre 50 del barret. Son varios los cartuchos percutidos para sí mismos. Todas las habitaciones dañadas, todas las, lo que fue, las camas, los colchones, también incinerados, un vehículo también en el lugar, y varias, muchas otras cosas que pudimos localizar. Una caja fuerte, entre otras pertenencias, que vaya usted a saber de quién o a quién pertenecieron. La caja fuerte, entre otras pertenencias, que vaya usted a saber de quién o a quién pertenecieron. La caja fuerte, entre otras pertenencias, que vaya usted a saber de quién o a quién pertenecieron. La caja fuerte, entre otras pertenencias, que vaya usted a saber de quién o a quién pertenecieron. La caja fuerte, entre otras pertenencias, que vaya usted a saber de quién o a quién pertenecieron. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.